Hoy las calles y aceras del centro de Torreón lucen completamente diferentes a la imagen que ofrecieron durante diciembre. La cuesta de enero se hace presente y se deja sentir con pocas personas caminando, comercios casi vacíos y vendedores ambulantes a la espera de clientes. El comerciante señala que durante enero, él como muchos otros negocios establecidos e informales de todos los tamaños, registran bajas ventas, tan así que sabedor de ello, suele dejar a cargo del changarro a un pariente y él se lanza a la venta de lo que puede en comunidades cercanas como Parras y Concha de Loro. A unos metros, esperando para incorporarse a sus labores diarias, Lucio, un joven de alrededor de 18 años, asegura empezar el año sin dinero. Lo ganado durante diciembre le alcanzó para comprar un reloj y dar el gasto en casa a su mamá. Toca volver a trabajar y esperar su próximo salario. Con todo, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, espera que la cuesta de enero no sea tan pronunciada al inicio de este 2024. Pero de la percepción y proyecciones oficiales, al sentir de la gente en la calle, sobre todo en amas de casa como Elisa, hay un largo trecho de distancia y la cuesta de enero ya está aquí. Y si lo que hay no alcanza, porque han de reconocerse ciertos excesos y falta de previsión ante gastos como el pago de servicios, el gas extra que se consumió con las visitas de familiares y la preparación de los banquetes de Navidad y fin de año, por solo mencionar algunos casos, pues ahí está la opción del empeño de los bienes para remediar los males. He visto personas que van y empeñan que la cadenita, que esto y que el otro y sí, por lo difícil que está. De esta manera, la mayoría de los laguneros adentran al 2024 esperanzados, aunque comienzan a sentir las consecuencias de sus hábitos de consumo y gasto, además de los rigores de una situación económica con ajustes previsibles, las inevitables obligaciones tributarias y una inflación que no cede. Para Meganoticias, Jaime Gutiérrez.